Mira como el tiempo pasa Mira como el tiempo pasa y todo se añeja El tiempo pasa muy rápido y no te espera Mi vida dejo plasmada dentro de mis temas Por si un día te hablan de mi y te cuentan mis penas Mira como el tiempo pasa y todo se añeja El tiempo pasa muy rápido y no te espera Mi vida dejo plasmada dentro de mis temas Por si un día te hablan de mi y te cuentan mis penas Seguimos vaqueando la vaina, tu sabes papito activado en eso Guayando las ruedas sin llantas, activado completo en esto Si te cuentan mi vida cuando yo no esté pa' que sepas de que hablan todo eso Yo sigo la línea en mi peso, ya no ando en la calle todo tieso Un consejo pa' todos los chavales que están en la calle hueliendo de eso No se lleven por las emociones y dejen su casco derecho Yo comencé en la calle desde pequeñito, tu sabes joseabas todo eso Y con el tiempo me di yo cuenta que yo no bregaba con eso No, 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 mira que... Pero yo seguía rodieso Los colegas que tenía al lado Casi todos me brindaron de eso Yo seguía pa'lante tonesio Con la cara de loco y contento Porque estaba todo inocente Y nadie me ayudó con eso Yo estoy seguro que en la calle no hay de nada Solo hay problemas ni chapala Yo estoy seguro que en la calle no hay de nada Solo inocentes que no paran Mira como el tiempo pasa y todo se añeja El tiempo pasa muy rápido y no te espera Mi vida dejo plasmada en todos mis temas Por si un día te hablan de mi y te cuentan mis penas Mira como el tiempo pasa y todo se añeja El tiempo pasa muy rápido y no te espera Mi vida dejo plasmada en todos mis temas Por si un día te hablan de mi y te cuentan mis penas Yo siempre vivía tranquilo jugando papito a mi baloncesto Ya con 15 pensaba que yo era un hombre Y me fui pa' la calle con eso A mi familia le falta el respeto Por estar en la calle bregando con eso Ya estoy libre me quité mi peso Ando tranquilo no me importa el precio Fracturo lento pero no ando necio A mi me gusta como cambio el tiempo No me digas que la calle esta bien bacana porque no te creo Lo veo a todo en el mismo nivel Lo veo igualito lo veo feté Me quedo bateando allí en una esquina Y solo digo tú y yo ven a ver Solo digo tú y yo ven a ver Ven a ver Ven a ver Mira como el tiempo pasa y todo se añeja El tiempo pasa muy rápido y no te espera Mi vida dejo plasmada en todos mis temas Por si un día te hablan de mi y te cuentan mis penas Mira como el tiempo pasa y todo se añeja El tiempo pasa muy rápido y no te espera Mi vida dejo plasmada en todos mis temas No te espera